Al reconocer que los camiones iban llenos, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que habrá más unidades luego de hacer un llamado a los propietarios de los transportes para que pongan a trabajar todos los muebles urbanos. Mañana van a echarse a volar más camiones. Entiendo a los empresarios del transporte también, pero también los llamo a que saquen todos los camiones. Sé que no es negocio en este momento. Nada en este momento es negocio en este país.